El proceso judicial por la masacre de los jesuitas y dos colaboradoras ocurrido en 1989 pasará a etapa de instrucción. La detención provisional fue decretada para los exmilitares Óscar León, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna e Inocente Montano. Este último ya ha sido condenado a 100 años de prisión por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de los jesuitas de esa nacionalidad. La orden de detención también aplica para el expresidente Alfredo Cristiani, quien no compareció ni tuvo representación legal, y para el exdiputado Rodolfo Parker por el delito de fraude procesal y encubrimiento personal. Pues desconozco realmente dónde se encuentra en estos momentos el señor Parker, pero esa es una tarea que le corresponde al tribunal. El tribunal tiene que abocarse a las instancias correspondientes para hacer efectiva esa orden de captura. Además, Fiscalía aprueba la resolución del juez Tercero de Paz de San Salvador y agregó que lo presentado es a raíz de investigaciones realizadas. En su momento oportuno, cuando nosotros tengamos ya la resolución por escrito, pues vamos a hacer las valoraciones pertinentes para efectos de presentar algún tipo de impugnación, si es que lo amerita. De lo contrario, pues considero que en términos concretos la decisión ha sido muy acertada y tomada de manera objetiva por parte del tribunal. Para los otros cinco involucrados, el juez decretó medidas alternas. Entre ellos se encuentra Camilo Hernández y Juan Rafael Bustillo, quienes fueron los únicos que se hicieron presentes. Muy bien, gracias. Estamos satisfechos con la resolución. El más responsable es Ponce. ¿Por qué? Porque era el líder. A él lo seguían. En este proceso, Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, fue separado como querellante. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.